Todas las charlas en principio van a ser aquí a las 7, las 7 y 10 seguramente como hoy más o menos, menos la del jueves que es en el aula 4. Y bueno, no me lío. La charla de hoy sobre el nacionalismo yo la he preparado porque creo que a la hora de organizarnos tenemos que tener muy claro o tenemos que intentar evitar por todos los medios caer en ciertos elementos que no son ajenos para evitar estar un poco a la merced de elementos desmovilizadores. En este caso, aunque hay muchos elementos de este tipo, es el nacionalismo. Y uno de los principales motivos de que estemos hablando de nacionalismo pues es un poco el resurgir que en los últimos años parece que está teniendo esta ideología. Con esta charla lo que pretendo en un principio es desmontar un poco los mitos más tradicionales del nacionalismo y por el otro lado esbozar un poco cuál es la propuesta del anarquismo en el campo de la organización social. Uno de los mitos que más divulga el nacionalismo es que la idea de nación surge como una necesidad de los pueblos. Sin embargo, cuando se estudia la historia desde un punto de vista diferente al que normalmente nos enseñan es decir, desde un punto de vista que no tiene en cuenta tanto los reyes, las batallas y los imperios sino las formas de organización social descubrimos que el nacionalismo no surge de los pueblos. Porque precisamente los orígenes del nacionalismo que podríamos situar dependiendo de las épocas o dependiendo de los sitios sobre el siglo XV nacimiento digamos que en un principio es por así decirlo en la práctica y luego dos o tres siglos más tarde empieza a ser de una forma más teórica es un nacimiento que como he dicho está unido fuertemente a la creación de fuertes estados centralizados y totalitarios. La organización social en la Edad Media y en épocas anteriores un poco a excepción en la Península Ibérica del Imperio Romano pues era una organización social salvando las diferencias bastante similar a la de la Polisgriega. Es decir, las ciudades gozaban de bastante autonomía y no se podía hablar de elementos homogeneizantes como es la idea de nación porque cada ciudad tenía bastantes diferencias con las ciudades de alrededor. En estos momentos o antes de que surjan las tendencias imperialistas la idea de nación es como mucho tenida en su aspecto etimológico. Nación proviene de la palabra natio latina que es el lugar donde se ha nacido. Entonces la gente entendía la nación si es que usaban esa palabra pues qué sé yo, no más allá de 10-15 kilómetros cuadrados que es la ciudad donde vivían y donde habían crecido. El fortalecimiento del Estado tiene varias causas algunas de ellas propias de algunos errores cometidos en esa organización social porque aunque sí es cierto que existía una forma de federalismo es decir que pues como he dicho las ciudades tenían autonomía y dentro de ellas pues existía una gran autonomía había elementos que fueron el germen de su propia destrucción como por ejemplo el desarrollo de la ciudad medieval la organización social antes de la ciudad medieval era una organización social más pequeña era lo que se llamaban los clanes que eran uniones en cuanto al origen familias que normalmente no sobrepasaban las 60 personas en esas organizaciones no existía prácticamente la propiedad porque todo el terreno que se cultivaba aunque en ocasiones era de la familia no era realmente suyo porque había un reparto en cuanto a las necesidades y la capacidad de producción y ese terreno pues se iba repartiendo cada cierto tiempo. La ciudad medieval una de las cuestiones que hace es abolir esa cuestión y se empiezan a dar formas ya de propiedad privada que evidentemente lo que va a ir generando más tarde son desigualdades sociales. Otro de los errores de esa ciudad medieval es que hubo individuos que en las primeras organizaciones sociales tenían una función de defensa que eran evidentemente los individuos pues con más capacidad física. En los clanes medievales o en los clanes anteriores a la ciudad medieval había una ley que era bastante generalizada que en cada sitio tomaba tomaba diferentes manifestaciones pero que era la de la sangre por sangre es decir, durante un homicidio se contestaba con otro homicidio que era un poco el principio de venganza. Ese principio que se fue perpetuando no era genérico de toda la sociedad porque la idea que tenemos de las sociedades no centralizadas como sociedades bárbaras y que se están matando unos a otros no es cierto pues ese principio de venganza fue conservado por algunos. Las leyes evolucionaron pero se ve que otros no tanto. Entonces lo que se crearon fueron una especie de profesionales de la venganza y de la defensa que obtenían una serie de privilegios por defender a la ciudad. Muchas veces era una defensa que no era necesaria porque entre las ciudades por norma general no existía gran rivalidad. Ante el avance de los entre comillas invasores de Europa en la península ibérica de los árabes pues se crean como contrarrespuesta grandes ejércitos que lo que van a hacer por un lado es aumentar esas desigualdades sociales tomar y acaparar una gran cota de poder y progresivamente ir eliminando los derechos que esas ciudades habían conquistado y por último crear grandes estados centralizados un poco siguiendo el imperio romano. Por ejemplo en el siglo XV cuando ya se dibujan grandes estados por toda Europa pues es entonces cuando empieza a resurgir una nueva forma de entender la idea de nación. Es una idea de nación que ya no abarca territorios pequeños y de una forma pues no estricta sino que todo lo contrario. abarca territorios muy amplios con mucha heterogeneidad en su seno y estrictamente delimitados por allá donde alcanza el Estado su poder. Entonces ese análisis histórico que hacen muchos o varios teóricos del anarquismo pues desvela un poco lo incierta que es la visión del nacionalismo que surge que la nación surge como una necesidad de los pueblos. Por otro lado y un poco siguiendo con el análisis del nacionalismo como hablaba primero se dio la forma y luego se intentó justificar teóricamente el anarquismo digamos que por así decirlo tiene un poco de miedo de los conceptos colectivos. Conceptos como pueblo clase o nación pueden tener repercusiones bastante negativas para los individuos. Si por ejemplo el nacionalismo tiene como base la nación y es la idea a partir de la cual se fundamenta toda su ideología los individuos están sometidos a esa idea. Igual que algunas corrientes del marxismo o vamos todas las corrientes del marxismo tienen como base la idea de clase el individuo se encuentra sometido a esa idea de clase. Esta tendencia que es criticada por el anarquismo tiene sus no sé si está bien dicho herederos o sus bueno la primera gente que hablo de ello fueron o en este contexto fueron teóricos como o filósofos como Kant Hegel o Fitch que luego fueron utilizados evidentemente por el nacionalismo sobre todo este último. estos conceptos a veces son utilizados por el anarquismo tanto la idea de clase como la idea de pueblo pues son utilizados frecuentemente sin embargo el anarquismo cuando habla de pueblo no lo hace como los nacionalismos que habla de una homogeneidad cultural y una comunidad en el idioma entre otras cuestiones sino que habla como una unión espontánea y no indefinida sino sujeta a unas necesidades y a una realidad El nacionalismo en definitiva lo que busca es la creación de nuevos estados y eso hay un ejemplo bastante clarificador al respecto y hasta patético que encontramos pues ya recientemente por así decirlo que es en posteriormente a la época de transición a finales de los 70 y primeros de los 80 Henry Batasuna que lo que hoy es Batasuna con sus sucesivas decisiones una de sus principales reclamaciones era que existiera una policía autonómica estaban cansados de que la policía nacional o los grises les les molieran a palos y parece ser que les es más grato que los palos se lo den personas que han nacido cerca de ellos o que puedan hablar su mismo idioma eso es un poco un aspecto bastante clarificador de que el nacionalismo no busca no busca eliminar la autoridad no busca el beneficio de los pueblos sino que persigue los intereses políticos es bastante claro también aquí en la península ibérica dos de los nacionalismos más clásicos o de los nacionalismos primitivos como es el nacionalismo catalán o el nacionalismo vasco surgen en en zonas geográficas que tienen un gran desarrollo un desarrollo industrial y surge como una idea egoísta fuertemente egoísta muchos de los nacionalistas defendían que el resto de pueblos de la península lo que estábamos haciendo por pertenecer a su mismo estado era robarles su producción y su riqueza eso fue aprovechado por el nacionalismo porque el nacionalismo moderno tiene un origen claramente burgués y no hace falta más que por ejemplo el nacionalismo vasco el creador del nacionalismo vasco sabino arana era de una familia claramente burguesa con orígenes incluso pues fuera de y sus escritos siempre eran antiobreros ese discurso es utilizado para la burguesía como cortina de humo y lamentablemente y debido al papel que la izquierda nacionalista está jugando pues la gente no ve en los explotadores el enemigo a eliminar o la gente que le está robando la riqueza sino ve que como enemigos al resto de pueblos y al resto de clases trabajadoras que están produciendo igual que ellos y eso es es un gran error por parte del nacionalismo y es una cuestión que hay que tener muy clara que los pueblos no se roban entre sí que las que roban son son los explotadores yo tenía preparado un poco viendo que que parece que por aquí por estas zonas está resurgiendo con bastante bueno con bastante fuerza no sé si con bastante fuerza o con bastante sensacionalismo el fenómeno nacionalista pues un poco elementos desestabilizadores de la teoría nacionalista en lo que se van a llamar el país leonés yo soy de Salamanca he vivido en Salamanca bastante tiempo he vivido en Zamora bastante tiempo y ahora estoy viviendo en León y la verdad es que la idea del nacionalismo en León me parece muy ridícula estuve al preparar la charla es bastante difícil encontrar dentro de las diferentes organizaciones del espectro nacionalista leonés encontrar argumentos sobre pues eso justificando la existencia de un país leonés y lo que tienes que hacer es buscar documentos más genéricos de nacionalismo y un poco extrapolarlos aquí había un un libro del marxismo nacionalista que ponía alguna de las de las cuestiones claves para que exista nación bueno eso era bastante amplio habla incluso de una estructura de clases determinada cuestión que aquí en León bueno pues es un poco ambiguo pero había tres pilares que yo veía que claramente no tenía ninguna razón de ser y son precisamente pilares que muchas veces son los más utilizados por el nacionalismo de aquí por un lado se habla de área determinada y yo creo que no he encontrado en las diferentes organizaciones ningún ninguna idea generalizada o ningún criterio único acerca de hablar de cuál es el área que tendría que entroncar ese supuesto país lonés así hay algunos que hablan a más de Salamanca y Zamora otros que hablan de las tres provincias y otros que hablan incluso de más sitios eso lo hace un poco en función de la expansión de esa lengua leonesa que por ejemplo nunca llegó a estar salvo una pequeña excepción en Salamanca que es en una zona del noroeste y en Zamora en zonas también del noroeste no es una lengua que haya estado en todo el territorio que ellos reclaman y ni mucho menos es una lengua que ya exista y bueno a mí me parece un poco ridículo que una idea como la del nacionalismo que pretende decir que es un fruto del pueblo tenga que tomar fuerza a través de las instituciones como es el caso aquí en León propagando esos cursos del yonés que es una lengua que está inventada porque ya solo existen sus formas dialectales y en algunas cuanto menos otro de los factores de los que hablaba este autor marxista era de que existiera una cultura propia cuando habla de cultura propia pues entiendo que es una cultura diferente a la del resto de pueblos de la zona e incluso del resto del mundo y esto pues Rudolf Rocker dejaba bastante claro que la cultura era igual en todas partes pero que lo que caminaban eran sus diferentes manifestaciones y yo traía un par de ejemplos para eso para un poco echar por tierra la idea del nacionalismo leonés pero no solo sino la idea de todos los nacionalismos aunque yo en este caso me centro en el que nos toca aquí por un lado no se si todos conocéis el juego de los bolos supongo que lo conoceréis mejor que yo porque ni en Salamanca ni en Zamora o en la zona sur de Zamora se practica dentro de la provincia de León existen al menos dos variedades supongo que en cada pueblo se juega de una forma que es el el bolo leonés y el bolo reanés si no me equivoco y es bastante bastante claro y evidente ver que en ese supuesto país leonés no se juega en todas las partes sino que la extensión del bolo leonés es por toda la zona norte de la península se juega desde algunas zonas de Galicia hasta zonas de Burgo pasando por Asturias y por Cantabria sobre todo e incluso las diferencias que existen entre esas dos variedades de León son mayores que las que existen entre la variedad por ejemplo del bolo renez y el bolo de Palencia entonces no existe una cultura propia porque no es propia del territorio y ni tan siquiera esa cultura está extendida por toda la zona y otro elemento cultural bueno cuando hablo de cultura hablo únicamente de los juegos y de los deportes tradicionales porque es una cosa que a mí me parece bastante interesante y una de las manifestaciones más claras de la cultura es lo de la lucha leonesa la lucha leonesa evidentemente ni en Salamanca ni en Zamora yo he oído hablar nunca de ella y es más nunca estoy casi seguro de que eso nunca se ha dado en Salamanca y en Zamora sí que se dio una forma de lucha que era creo la lucha de la cruz o algo así por la zona de Salamanca y Zamora las zonas limítrofes pero por lo que he leído eran formas bastante diferenciadas de lucha y la lucha leonesa no es propia tampoco del país leones sino que también se practica en zonas de Asturias y en zonas de Cantabria es bastante claro y evidente también que el propio término aluche con el que se habla de la lucha leonesa es un término que proviene del pasiego el pasiego es una lengua que no sé si se sigue hablando supongo que en algunos pueblos en Cantabria esos son un poco algunos de los elementos que desestabilizan la idea del nacionalismo en León y que la desestabilizan en cualquier sitio por ejemplo recuerdo que algunas veces surge el debate que cuando se habla de estas charlas se tiende mucho a occidentalizar las manifestaciones de la lucha leonesa no son muy diferentes de otras formas de lucha en este caso de agarre como es la lucha leonesa como es por ejemplo el judo incluso en algunas charlas que he dado sobre este tema traía preparada una de estas diapositivas no la traía ahora porque no me ha dado tiempo en la que hacía una comparación un poco de los gestos en judo y en lucha y no eran tan diferentes y con esto no quiero menospreciar la lucha leonesa ni el judo sino simplemente un poco pues demostrar lo que exponía Rudolf Rocker de que la cultura es la misma pero que lo que cambia son sus formas de manifestarse un poco el esbozo del nacionalismo quería ser bastante breve porque nos ha dicho la mujer que a las 10 menos cuarto no a las 9 menos cuarto sonará el timbre y nos tenemos que marchar entonces para para que el debate se alargue lo más posible eso en cuanto al nacionalismo y ahora un poco esbozar la propuesta del anarquismo a este a este respecto la la organización social que propone el anarquismo es el el federalismo libertario el federalismo libertario comúnmente se dice que funciona de abajo hacia arriba aunque en una idea que huye de las jerarquías es un poco ambiguo hablar de abajo hacia arriba se va o se puede decir que se va desde lo concreto a lo abstracto o de la periferia al centro ¿qué significa esto? que los individuos deberían unirse como he dicho antes por por necesidades y no por criterios a priori como puede ser la nación o la cultura se unirían en comunas libremente libremente podían desunirse y las comunas se irían uniendo si así lo necesitaran respectivamente federaciones de comuna y estas a su vez en confederaciones de comuna el federalismo libertario como dije antes parte de una cosa muy concreta que es el individuo y el anarquismo lo que hace siempre es huir de esas ideas abstractas como es la nación como es el pueblo que son difícilmente definibles y que muchas veces son utilizadas como formas autoritarias bueno luego está claro o lo que se suele decir siempre de que el federalismo libertario es muy diferente del federalismo político porque por ejemplo una forma clásica de referirse al federalismo político es los Estados Unidos donde están federados los estados únicamente y no los individuos además esta forma de funcionar que parte del individuo o parte de lo concreto y se va se va uniendo hacia lo más abstracto es la forma natural que tiene de funcionar la cultura porque la cultura no surge de los pueblos bueno entre comillas no surge de los pueblos entendidos estos como formas homogéneas se dice normalmente que los pueblos no hablan idiomas que los que lo hablan son los individuos y esto es un poco para para oír de de las tendencias estas actuales que se están dando en los nacionalismos de unificar por ejemplo lenguas que es una cosa que está pasando muy claramente en Euskadi o en Escalería si queréis decirlo así o en Cataluña o en los países catalanes que que se están destruyendo las formas dialectales las formas verdaderas de expresión cultural en pro de formas artificiales de lengua como es por un caso como un ejemplo pues como dice el Euskar Abatua que es un idioma un idioma que se crea creo que a finales de los 70 en la Academia Vasca y por un escritor que hace una propuesta de cómo tiene que hablar la gente de Euskera y es lo que se está enseñando actualmente en las escuelas y es lo que está conllevando a la destrucción de las formas dialectales y subdialectales de la Euskera y está pasando lo mismo en Cataluña y entiendo que ahora mismo está pasando lo mismo aquí cuando se está intentando imponer el idioma este que están llamando leonés todas las decisiones en esa sociedad libertaria se deben de tomar partiendo de la asamblea la asamblea es la reunión de todos los implicados con igual capacidad de decisión y las decisiones deberían o deberían tender a tomarse por unanimidad es decir con el acuerdo unánime valga la redundancia de todos los implicados el federalismo implica o el federalismo libertario implica autonomía y esto es que que sin contradecir los acuerdos que se hayan tomado en en otros ámbitos más generales como puede ser por ejemplo la comuna el individuo tiene total total autonomía para desarrollarlo esto igual con un ejemplo queda más claro y es que por decir una columna una comuna decide o ve necesario que la gente trabaje cuatro horas a la semana el campo para que salga para adelante la cosecha el individuo tenga total autonomía para decir que cuatro horas de la semana es el que debe trabajar lo que no sería autonomía sería por ejemplo que el individuo no trabajara ninguna de esas cuatro horas el nexo de unión dentro del federalismo es la solidaridad y la solidaridad tal y como la entiende el anarquismo es una forma bastante diferente de como la entiende tanto el capitalismo como la iglesia que son formas de caridad que están eliminando un poco el concepto original de solidaridad mientras la caridad es una relación entre desiguales entre personas que tienen diferente disposición económica la solidaridad es un pacto entre iguales entre personas de una similar situación económica y social y mientras la caridad es un pacto desinteresado por así decirlo tú das lo que te sobra y te olvidas la solidaridad implica un compromiso implica un apoyo mutuo es decir yo te doy a ti pero tú cuando lo necesites me vas a dar a mí como no no sé si lo dije pero bueno sí sí que lo dije en la ciudad medieval uno de los gérmenes del autoritarismo y de la creación de fuertes estados fue las grandes desigualdades económicas entonces el anarquismo entiende que para que haya una igualdad social o política política en cuanto a la organización es necesaria una igualdad económica las uniones serían o deben ser evidentemente por cuestiones naturales como comenté antes las formas a priori de relacionarse como se propone ya con el nacionalismo o con la cultura lo que hacen es eliminar la espontaneidad del individuo y un individuo está sometido a la cultura en la que se ha desarrollado o a la zona geográfica en la que se ha desarrollado el anarquismo sin embargo no lo entiende así otorga al individuo total capacidad para decidir unirse o no unirse y donde unirse o para que unirse eso va un poco en contraposición con lo que exponen algunos teóricos del anarquismo por ejemplo me suena ahí un libro bastante difundido de Capelletti que es la ideología anarquista en el que Capelletti defiende que la única forma de federación en la sociedad libertaria sería la federación económica evidentemente yo sé que comparto que la federación económica sería una de las primeras federaciones y una una federación casi inexorable pero de ahí a decir que es la única creo que va creo que va un trecho y creo que es un pequeño error que tienen ahí que tienen ahí estos teóricos porque como he dicho antes yo defiendo que las federaciones surjan de las necesidades de los individuos y por último ya para empezar el debate aclarar que que el federalismo lo que defiende es la unión y no la unicidad esto que puede parecer un poco raro pues a ver si no me lío yo y lo explico bien defiende la unión por cuestiones reales y por cuestiones pues eso que surgen del individuo a través de sus necesidades y el anarquismo defiende que personas con diferente idioma de diferente origen y con diferentes culturas pueden unirse y pueden funcionar conjuntamente porque el anarquismo no encuentra en las lenguas a diferencia del nacionalismo ni en las culturas un hecho diferenciador sino un hecho que nos nos une y nos enriquece y creo que eso más o menos es un poco la exposición inicial y supongo que con el debate pues saldrán más cosas que yo me haya ido dejando entonces si os parece voy tomando palabras y eso y vamos todos discutiendo alegremente si hay algo que decir si no pues nos marchamos antes de tiempo ¿sabes? 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 lo que dijiste en la red surgió el principio de la propiedad privada y yo creo que bueno yo a lo mejor no tenía que estar en acuerdo pero la propiedad privada surgió de mucho antes cuando el hombre se asentó y un libro de más en el mejor del título también cree que la propiedad de la ciudad surge cuando el hombre se asenta y tiene su propio cultivo para su propia necesidad y la familia del frente tiene lo suyo no es una propiedad de la ciudad como es la manera que sea más avanzada pero en principio surge en el surismo yo lo que quería exponer era precisamente eso además creo que lo comenté con tus mismas palabras que bueno esto es yo lo he tomado casi todo de Kropotkin y he intentado un poco porque Kropotkin como habla de toda la zona europea pues no concreta mucho y yo lo he intentado un poco ir justificando históricamente con algunos datos históricos de aquí de la zona de Castilla y León y el desarrollo es muy diferente en esas primeras formas de organización social como tú dices sí que hay formas por así decirlo primitivas de propiedad privada es decir cada familia según sus capacidades y según sus necesidades tiene más o menos tierra pero no es propiedad privada en cuanto a que no les pertenece sino que como decía cada cierto tiempo cada varios años pues eso por así decirlo se volvía a repartir si esas necesidades no habían cambiado entonces en realidad la familia o esa protocomuna sí que tenía tenía realmente por así decirlo la posesión de toda la tierra y las familias no tenían esa propiedad lo que sí que es cierto que que en algunos clares sí que existía cierta forma de propiedad privada porque sí que las herramientas las casas y cuestiones similares pues sí que se iban heredando pero también en algunas formas anteriores no existía esa propiedad privada de ninguna forma porque normalmente todas las posesiones del individuo era un rito quemarlas con el propio con el fallecido cuando él moría se iba con él todo lo que tenía lo que pretendía un poco exponer es que lo que surge o más o menos empieza a surgir en la edad media son las las grandes propiedades privadas que hasta entonces pues no se habían entendido vamos no habían existido tampoco soy historial ahora y luego dijiste que una federación económica por ejemplo podría ser un tipo de organización pero yo no puedo entender a qué nivel o cómo aplicarlo a no sé cómo podría funcionar yo lo que entiendo por ejemplo bueno diferentes comunas se unirían para satisfacer sus necesidades yo por ejemplo donde soy en Salamanca es una zona secana en que solo hay cereal entonces evidentemente una organización social que se dé en esa zona si no se une con otras zonas que cultiven diferentes diferentes productos no puede salir adelante entonces no sé si debería ser un nivel mucho más amplio o se tendría que quedar un poco a un criterio a un espacio más restringido eso es un poco lo que comentaba el anarquismo no es una forma preconcebida de cómo tiene que ser una sociedad sino es un marco de cómo se tiene que desarrollar esa sociedad el anarquismo no dice que tiene que haber federaciones en León y en Zamora sino que dice que el nexo de unión tiene que ser la federación que parte al individuo y luego supongo pues a donde llegaría o no llegaría lo tienen que ir decidiendo quien le toque sobre cultura ¿tú crees que la diferencia entre una cultura por ejemplo la de León y otra cultura por ejemplo la de Zamora son resultados de manifestación no no entiendo yo no sé si va en la línea de lo que te contesto yo por ejemplo la zona en donde vivo no se juega al bolo el bolo no sé si conoces como es el juego el bolo son siete piezas que reciben el nombre de los bolos nueve piezas y una más pequeña y es un juego que se tira a acertar y a tirar al máximo de bolas yo donde vivo ese juego no existe y una forma parecida que existe es nada más con un tronco y yo entiendo que una de las formas o una de las cosas que condiciona la cultura es el entorno en el que se desarrolla yo donde vivo es una zona que no tiene mucho bosque entonces es muy difícil conseguir troncos sin embargo esta zona de por aquí tiene muchos más árboles y por ejemplo eso condiciona que en vez de un objeto a tirar haya nueve entonces yo creo que una de las cosas que condiciona es el entorno donde se desarrolla la cultura y otra cosa que condiciona mucho la cultura es el propio individuo que es una cosa que los nacionalistas quieren negar porque dejan el desarrollo de la cultura únicamente a las instituciones no sé si va por ahí lo que a mí me gustaría si supieses algo que comentases algo de la historia reciente de España convivieron nacionalismo en Barcelona concretamente convivieron los movimientos nacionalistas y los movimientos anarquistas como en ninguna parte vamos de España entonces me gustaría que hablases de esa relación es otra de las cuestiones que yo no sé si decir que veo peligrosas o veo un poco un error la unión entre nacionalismo y anarquismo se da a finales de la dictadura durante los 70 y los 80 y se da no sé si te suena un colectivo se llama Skatasuna en Euskadi que editaban una revista con ese mismo nombre y en Cataluña se dio también durante bastante tiempo y ahora se está volviendo a dar yo la verdad es que no no entiendo muy bien cuando le he dio diversos textos acerca del nacionalismo o del anarcoindependentismo o como se quieran llamar cuál es qué es lo que están proponiendo realmente primeramente porque están escritos en idiomas pues eso están escritos en catalán en euskera y para mí es bastante complicado entenderlo pero por un lado yo lo que veo que el origen de esas tendencias es todo lo que conllevó la dictadura la dictadura hizo que que tendencias o ideologías que nunca habían estado unidas encontraran no sé si es un justificante o tuvieran la necesidad de de unirse y hacer un poco frente común que es una cosa que yo no no sé si comparta simplemente entiendo que por las circunstancias pues se tendieran a unir y por ejemplo en esas zonas pues tanto el nacionalismo como el comunismo como el anarquismo pues estaban bastante unidos en la resistencia y en la lucha contra contra el contra la dictadura hay bastantes libros que que explican que los primeros armamentos que tuvo ETA fueron de fueron de anarquistas y yo entiendo que ese es un poco el origen esa mezcloranza que se dio se termina fraguando una vez que que se desarrollan las entre comillas libertades democráticas y hay gente pues por así decirlo que tiene un poco un batiburrillo intenta mezclar cosas que desde mi punto de vista son son contrarias porque es lo que he dicho aunque ese esa forma particular de entender el anarquismo no desarrolla la autoridad o no explícitamente la autoridad si que la desarrolla de una forma que es estableciendo a priori porque ahora denuncia la gente porque el anarcoindependentismo lo que defiende es que tengan que unirse los pueblos con la misma cultura que tengan que unirse pueblos de una misma zona geográfica y yo creo que ese es un poco el problema el toda la cuestión de la dictadura y por otro lado otro de los problemas que atractan muchas veces los movimientos sociales que es la la imperiosa necesidad que tienen algunos de crecer al número que sea o al precio que sea y se preocupan demasiado los números este es el caso por ejemplo los de la revista Katasuna hicieron un libro que se llama por una alternativa global y libertaria en el que exponían que el anarquismo o el movimiento libertario debería tender a a unir en su seno a a nacionalistas radicales a marxistas radicales como son los consejistas o a los sectores del anarquismo y yo creo que eso es un poco la preocupación en vez de sacar una idea muy concreta entre comillas muy pura es decir muy real y pues intentar un poco hacer un mezclaje de todo sin saber muy bien por qué para tener cuantos más sea mejor y actualmente eso está tomando bastante fuerza sobre todo en la zona de Cataluña en el País Vasco estaría más más olvidado el tema no sé si se ha oído hablar del libro Anarquismo y Aliberamento Nacional es un libro que se editó hace bastantes años y se ha vuelto a reeditar y es un poco donde exponen ahí las teorías que se justificaron en aquellos años y tiene varios anexos que el colectivo Negres Tempestes que es el colectivo anarcoindependentista de allí de Cataluña pues expone algunas de esas cuestiones y es bastante gracioso que tú coges el libro en las primeras páginas ponen a escurrir a los que ellos llaman curas del anarquismo o doctrinarios diciendo que toman como como biblia los textos de Bakunin y de Kropotkin y sin embargo más tarde en algunos capítulos posteriores se defienden únicamente con el argumento de que Bakunin en algunos de sus primeros textos hablaba del nacionalismo y de la patria y claro está Bakunin en las etapas que se empieza a dar a conocer tiene mucha herencia del nacionalismo del paneslavismo del eslavismo entonces por un lado critican que se tome como dogma a los teóricos del anarquismo y por otro lado toman como dogma los momentos digamos más oscuros o más extravagantes de algunos teóricos del anarquismo no sé si se ha contestado terminado por la rama sí más o menos lo que pasa que yo creo que en Barcelona a pesar del nacionalismo cuajó mucho el anarquismo por todas las escuelas que hubo por muchas razones históricas ¿no? y hay que leer lo que digan los anarquistas en Cataluña aunque escriban en catalán yo lo intento yo lo intento tampoco pasa nada no, si no deja de ser interesante lo que pasa yo creo que es un poco mezclar yo creo que cosas diferentes ¿se había levantado tú antes? no, era por aclar de la pregunta que te hacía era lo de que la cultura no es el conjunto de las manifestaciones específicas de ella sino el lecho en sí y que le crean las personas claro está clarísimo los bolos suelo decirte que se juega de muchas maneras y hay muchos sitios donde se juega con un solo bolos pero muchos suele ser metálico y se le tira una pieza metálica y de lo que se trata se le llama de otra forma el juego pero eso es por la zona de Asturias ¿no? en muchos sitios en el mundo entero no solo en Asturias ya, ya sí, sí, sí los bolos es un juego vamos que se conoce de siempre es un juego anterior al imperio romano y demás es un juego que está en el mundo entero este libro ya, sí, sí es más o menos lo que y lo de la lucha igual y además muy similar porque las luchas más próximas que haya a la leonesa por ejemplo por poner los casos así extremos ya extremos es la que se hace en Mongolia la que se hace en Canarias que se sarta la de Mongolia que se sarta curiosamente y la que se hace en Pakistán en el norte del Pakistán y el centro se lucha igual que el león agarrados a un trozo de tela en el centro del cuerpo y de lo que se trata es de colocar la espalda del contrario es que es una cosa muy curiosa y las otras también es lo mismo siempre en dejarle mirando al cielo sí, sí vamos a ver lo que intentaba exponer un poco que las culturas no son hechos diferenciadores sino que son tres hechos concretos muy separados en el globo terráqueo y que son exactos es para que afianzar más lo que has dicho sí, lo que comentaba Ruro es cierto eso de hacer localismos de hechos culturales pues es de tener una visión muy pacata de lo que es la especie humana y el ser humano pero muy pacata además muy cerrada y muy pero no tiene motivo ningún cuando hablabas de los nacionalismos que había en la península ibérica de los grandes nacionalismos que hablabas del vasco y del catalán yo creo que terminabas del español que en parte además es que unos alimentan a otros porque el vasco y el catalán se alimentan de la oposición al español y el español de la oposición a él simplemente era un poco que dentro de porque 40 años de dictadura pues ya dan a la idea un poco o dan a la gente una idea de que España es indisoluble que además es una cosa que se oye hoy muy en día y los que digamos un poco la cuestión que por eso yo me hacía referencia a los nacionalismos son naciones que tienen un gran desarrollo económico y lo hacen por cuestiones pues puramente egoístas los nacionalismos los nacionalismos pues cada vez más se van dando en todos los sitios tanto en Galicia en León en Castilla en Andalucía y es bastante gracioso el hecho de Salamanca por ejemplo que dependiendo de la persona con que te cruces Salamanca es de una zona u otra hay yo lo que he visto más en Salamanca son estos castellanos de izquierda castellana que defienden que Castilla es desde Cantabria hasta Murcia otros defienden que Salamanca es parte del país leonés otros como no puede ser de otra forma defienden que es España y también hay algunos que defienden que es parte de Portugal alguna de las zonas del oeste de Salamanca y luego cuando hablaba de que el nacionalismo es de origen burgués y el nacionalismo pretende dividir a las personas por su origen se me olvidó comentar un caso muy evidente de ello cuando desde el CNT estamos haciendo llamadas a los trabajadores para que por ejemplo no compren en cierta cadena de supermercados pues recientemente yo he tenido la decepcionante experiencia de ver gente que se negaba a solidarizarse porque esa trabajadora era de Valladolid es un conflicto que se ha abierto y es bastante patético que gente que está en tu misma condición no te solidarices con ellos por donde han nacido quería hacer una acotación a lo que hablaste de la unión de los anarquistas con los nacionalistas en Cataluña esa unión solo se dio en la transición política poco antes de morir Franco y hasta los años 80 hasta los gobiernos sociales porque ahora lo que se está dando no es una revisión de la unión que se dio por ejemplo en los años 30 en el final de los años 30 desde la guerra civil y durante la guerra civil que también se dio esa unión claramente recordaréis que en la columna de Guti aparte de anarquistas quienes también iban en ella y por así decirlo grueso del personal eran nacionalistas la mayoría catalanes y aragoneses sobre todo catalanes y aragoneses fueron los que más se fueron poner a Madrid a tener esas ideas que tenían anarquistas y el elemento militar como se forjó la idea anarquista militarmente fue esa columna y fue esa lucha que se dio en ese momento donde también se unieron tuvieron ciertas relaciones pero luego después cuando llegó la época del final de la dictadura ya era un compromiso solo político ya no se trataba como en aquel momento en el que las ideas iban muy desnudadas las de cada uno y que se hacía fuerza porque era la única manera de hacer frente a aquella locomotora que luego les arrojó del fascismo en aquel momento pero esta otra unión que ha habido ahora después de la dictadura es muy curiosa a mi siempre me ha llamado mucho la fe cada vez que lo tengo los medios de comunicaciones porque yo sé que no tienen nada que ver lo que has explicado muy claramente y es cierto no solo no tienen nada que ver sino que son totalmente opuestas a la civilización porque la del nacionalismo parte ya de la idea de nación de que somos diferentes del fascismo todos sabemos que su idea es totalmente contraria a esa aberración de querer hacer que cada ser humano es distinto de otro solo por el hecho tan además fortuito de haber nacido en un sitio que por ejemplo es una cosa que vamos no se sostiene razonadamente que un ser humano sea distinto a otro por haber nacido en un sitio distinto porque tenga un nombre diferente sitio donde has nacido y el hecho cierto es que yo siempre pensé que iba a ser flores de un día que iban a volver a deslindarse y demás y no no ha pasado porque luego surgió lo de ETA lo que hiciste de las armas es verdad no es cierto aún sospecho yo que todavía por lo que veo por ahí a veces de hechos que pasan así raros de que todavía siguen teniendo cierta conexión las ideas anarquistas con esas ideas extremas en España como son las del ejército guerrero del pueblo galego los del país vasco y los catalanes las facciones violentas de esos y con alguien que no lo has mencionado en ningún momento pero que también estuvo muy ligado con las ideas anarquistas que fue el nacionalismo canario una cosa muy curiosa pero ese sí que fue el flor de un día la defensa violenta de la idea de independentismo canario si conocéis un poco la historia reciente de los años 70 a hoy pues veréis que prácticamente nació y desapareció le apoyaban incluso facciones extranjeras como Lidia sobre todo Lidia y Argelia apoyo mucho al nacionalismo canario que conoce un poco la historia de Canarias lo sabe muy bien y ha quedado con una idea totalmente romántica y desaparecida y yo donde voy es a unirlo siempre con lo del anarquismo porque en un primer momento siempre se ha intentado ligar al anarquismo con todos los movimientos violentos siempre se lo ha intentado ligar y con todos los que tienen que ver que quieren que desaparezca el Estado porque de lo que se trata es de que desaparezca el Estado español no el país ni la nación como dices tú a veces lo que quieren que desaparezca es el Estado los nacionalistas ellos no quieren que desaparezca España ni muchísimo menos lo que quieren es ellos ser España prácticamente ser ellos un Estado siempre claro eso contraviene las ideas políticas y las ideas que tiene de la sociedad el anarquismo plenamente además cualquiera que sepa un poco cuáles un poco las ideas que defiende la nación es totalmente contrario al nacionalismo nunca jamás pueden apoyarse en él pero esa unión que siempre se hace de los anarquistas con los nacionalistas a mí es que me llama la atención porque además es que a veces ha sido cierto lo de lo que dijiste en un primer momento de ETA fue verdad y es una dosa no solo fue aquí porque también estaba unido con lo que estaba pasando en Irlanda por ejemplo que a todo el mundo se le olvida que el nacionalismo vasco tiene un hilo conductor con el nacionalismo irlandés que sigue hoy todavía en vigor aunque no lo parezca sigue y de hecho hay muchos que promulgan una solución exacta a aquello lo diréis de vez en cuando hay muchos prebostes que dicen que la única solución que hay para el país vasco es similar a la de Irlanda que patatín que patatá y a mí me llama mucho mucho la atención esa conexión que se ve aún hoy en día y que se haya mantenido más de 30 años y haya seguido han pasado personas dentro del movimiento anarquista dentro del movimiento nacionalista ha dado un giro tremendo movimiento nacionalista porque por ejemplo en el país vasco empezó siendo izquierdas y ahora es de derechas en el país catalán empezó siendo de derechas y está girando hacia la izquierda no sé si os habéis dado cuenta de ese detalle de que han cambiado un poco las tornas y sin embargo siempre metidos como si fuesen la sal de la ensalada los anarquistas cuando entienden nada que ver nada pero los medios de comunicación las actuaciones policiales todo no tratan más que de siempre unirlo a la violencia siempre es una cosa curiosa a mí un hecho dando una charla por Alicante que me pareció bastante clarificador intervino un chaval de allí de Alicante y dijo yo antes era nacionalista pero empecé a leer y me hizo anarquista y me dijo un chaval que antes era nacionalista pero que empezó a leer y que sí hizo anarquista con el caso del nacionalismo vasco bueno el nacionalismo vasco tiene un origen antiobrero y burgués claramente y a mí hay un punto que que nunca ha llegado a entender del todo que es cuando ETA creo que en su tercera asamblea o algo de eso escribe la carta la famosa carta a los intelectuales en la que hace una extraña función fusión entre el nacionalismo y la idea de clase proveniente del marxismo yo es una cuestión que nunca ha llegado a entender pero creo que ellos tampoco entendieron eso creo que fue a mediados en el 67 o por ahí tres o cuatro años más tarde se dan los famosos estos procesos de Burgos en los que cuando se entrevista más tarde a los implicados ninguno de ellos es capaz de explicar por qué estaba neta y esto me explico todos o venían descontentos de los sectores marxistas del PCE o venían descontentos de los sectores nacionalistas del PNV pero ninguno era capaz de explicar por qué dos conceptos tan extraños como nación y clase estaban unidos el anarquismo muchas veces ha estado vinculado al nacionalismo y muchas veces ha sido por cuestiones puntuales yo lo que has explicado de la columna de Ruti no lo había oído nunca y lo veraré porque es una cosa que me extraña un poco pero hay dos casos ahí bastante bastante claros con esto no sé si has oído hablar creo que se llamaba Félix Liquiniano que era una persona que estuvo en CNT y más tarde pasó un poco al nacionalismo ya en las últimas etapas de su vida y fue el que el que diseñó el famoso eslogan este de ETA de la serpiente y el hacho ese fue un poco ahí uno de los precedentes que yo entiendo que tuvieron luego los anarconacionalistas estos vascos y otro caso que a mí me llamó mucho la atención es de una persona que se relacionó con ETA se le relacionó con ETA que es Joseba Sarriunandia allí en Euskadi es bastante conocido porque es un un poeta pues eso bastante admirado y bastante respetado y supongo que si si explico la canción de Sarri Sarri pues todo el mundo sabrá a quién me refiero Sarriunandia era un tío que metieron en la prisión por eso porque lo relacionaban con ETA y creo que fue en San Fermín del 84 algo de eso fue a dar un concierto un cantautor vasco creo que se llamaba Imanol y y el Sarriunandia este y otro más que no me acuerdo nunca el nombre se metieron en los en los altavoces de estos tochos y se fugaron y y hasta ha estado y dura el tipo este pues que eso que tiene bastante renombre allí en Euskadi en el resto de de España no porque sus obras prácticamente no son no están traducidas este tipo se consideraba comunista libertario y sin embargo militaba neta entonces yo creo que lo que lleva a unir el anarquismo y el nacionalismo más bien es es una cuestión por así decirlo un poco de desconocimiento de ambas cuestiones y un poco más el sensacionalismo y la magnificación que rodea a toda la lucha armada la mayoría de la gente que que estuvo en ETA durante los 70 y los 80 era pues por eso porque se había magnificado todo lo de la lucha armada y yo creo que eso fue un poco el pues eso que el nacionalismo pues la gente no sabía muy bien de lo que estaba hablando por un lado todo lo de unir la nación la clase y por otro lado el anarquismo lo que hacía era luchar contra el Estado yo pienso que si lucha contra el Estado pero en realidad lo que el anarquismo quiere es desmantelar el capitalismo y el materialismo que está por encima del Estado y ya el Estado caería por su propio peso porque no tendría con qué fundamentarse yo lo que creo yo lo que creo es que el anarquismo lucha contra toda forma de autoridad y hay muchas formas de autoridad que no son que no son exclusivas del Estado y que son manifestadas por personas que a priori son iguales como por ejemplo las relaciones de género muchas veces se convierten en forma de autoridad o las relaciones entre personas de diferentes edades o cuestiones que alejadas del Estado también son formas de autoridad y eso es contra lo que lucha en el anarquismo por eso yo es lo que entiendo que el que el anarconacionalismo no tiene nada que ver con el anarquismo porque esa forma priorística es una forma entre comillas autoritaria tenía la palabra es lucha contra el Estado pero por eso porque representa la autoridad siempre siempre que hay una jerarquía siempre siempre lo va a ver además es el ejército políticamente el Estado es el ejército que hace que luego después surjan los ejércitos las fronteras las reyes particulares de cada territorio porque no hay que perder nunca la idea general del anarquismo que es esa que no haya diferencia a un ser humano por nada porque viva bajo un régimen político porque viva bajo un régimen incluso me atrevo a decir más moral religioso ni porque por nada no tiene punta yo quería hablar sobre la relación que se quiere hacer entre anarquismo y nacionalismo yo creo que nunca la vi porque lo que es por medio de organizaciones anarquistas organizadas otra cosa es que haya individuos que militen en nacionalismo y a la vez se amen anarquistas que eso lo puede hacer cualquiera en nacionalismo o en cualquier otra tendencia política pero lo que eran las organizaciones anarquistas nunca cooperaron con el nacionalismo y en la columna de Urruti está claro que era una columna internacionalista y que no era nacionalista porque lo primero que hicieron fue salir a defender a sus compañeros trabajadores de Paragoza no tenían ningún sentimiento nacionalista y no había ninguna unión entre nacionalistas y anarquistas entre nacionalistas y la CNT en Cataluña y el hecho fue eso que ellos fueron no quedaron ahí en Cataluña sino que lo primero que hicieron fue ir a ayudar a sus hermanos de Aragón y de Zaragoza que habían caído bajo las manos bajo las garras del fascismo es decir que las relaciones que se quiere hacer con el nacionalismo son un poco agarradas por los pelos y bastante intencionadas por parte de los que mandan que siempre intentan pues demonizar al anarquismo incluyéndole en todas las luchas que hay en todas las cuestiones que hay que estén mal vistas o que generen un rechazo siempre acusan al anarquismo siempre hay algo que se intenta involucrar al anarquismo pero que no tiene nada que ver igual que no tiene nada que ver que Likiñano cooperara con ETA para decir que los anarquistas le dieron armas a ETA puede haber gente de todo tipo en un movimiento anarquista pero no fue una cuestión de una organización que decidiera apoyar a ETA o que decidiera apoyar eso y en un principio cuando surgió ETA y todo el movimiento abertale después de la transición era muy burgués clerical y antiobrer y al principio a la gente que era así un poco más yo recuerdo por ejemplo que hablaban de cuando empezó a surgir los punquis y demás que los abertales les corrían a palos porque decían que aquello no era vasco que había que ir con la boina y que no sé qué lo que pasa es que como vieron que aquello se extendía mucho pues lo intentaron captar para su lado pero en un principio era algo que también ellos odiaban todo ese tipo de manifestaciones igual está bien aportar además una vez con los